Morirás en esta tierra No das mal y te secas No es normal mi intranquilidad Y te falta tanto en esta guerra Brillarás intensamente Resaltarás entre la gente Pero igual quedás en soledad Dudando en el lamento de los errores Otra vez en las luces Y no quiero verlo No es tan claro el problema Y para gente voy perdiendo mi voz Ya no quiero más fiestas Me alimenta el ego Me transformo en gigante Arrasando pueblos Entregado al frenesí No sabes cómo huir Entregado al frenesí No sabes cómo huir No sabes cuando huir No sabes cómo huir No sabes cómo huir